El león normalmente es el depredador que se presenta como el ganador en una situación de caza. Sin embargo, este desafortunado león no pudo conseguir una comida que tanto necesitaba. El búfalo pareció darse cuenta del león que yacía en los arbustos y decidió caminar con cuidado hacia el león para ver qué estaba haciendo. En un momento el búfalo se acercó demasiado para su comodidad y el león se asustó y trató de huir de la situación, pero este lo levantó por los aires. ¡Gracias!